... la recompensa. Bien, continuamos. Ahora por favor solicitamos a los alumnos de sexto grado que se acerquen para hacerles su pregunta. Como podemos ver, ellos portan, vienen muy elegantes. Ella viene usando un hermoso vestido color azul junto con su compañero que viene de vestir con su pantalón negro.